Hace dos mil años, Jesús de Nazaret fue crucificado en Jerusalén. Algunos lo acusaron de sublevación al imperio. Otros creían que su culpa había sido desafiar a las autoridades de Jerusalén. Pero los evangelios dicen que esto ya estaba establecido por el Padre y era necesario para la redención de Israel y las naciones. El día de hoy nos encontramos en el Monte de los Olivos, donde la noche que Jesús fue arrestado, fue tomado justo a las faldas de este monte, en el huerto de Getsemaní. Miles de peregrinos visitan la ciudad de Jerusalén año con año durante esta época para recorrer la tradicional ruta que posiblemente Jesús realizó antes de morir, conocida como la Vía Dolorosa. El Vía Cruz y la Vía Dolorosa está compuesto de 14 estaciones. El día de hoy recorreremos cada estación de la tradicional Vía Dolorosa para recordar el evento que marcó la historia para siempre y que en Jerusalén, entre siglos y escombros, dejó una huella imborrable. Y nosotros, seremos testigo de ello. Estamos a unos días de conmemorar Pascua o Pesach en Israel y así luce, es increíble. Creo que es la primera vez que vemos Jerusalén días previos a la Pascua, así, ¿no? Sí, realmente está lleno de flores, hace un poquito de frío, está muy, muy bonito. Es increíble, la verdad que ver estas flores por todos lados, ver mostaza. Y así pudo haber lucido el día que Jesús fue tomado para ir después al camino de la cruz. La noche que Jesús fue aprendido, estaba acompañado de sus discípulos, orando en el huerto llamado Getsemaní, que traducido del hebreo es prensa de aceite. Actualmente, el famoso huerto de Getsemaní está bajo la autoridad de la iglesia católica llamada Todas las Naciones. Debajo de esta iglesia moderna se encuentran restos de una iglesia bizantina de más de 1.500 años, dándonos una referencia antigua de esta tradición. También la tradición de esta iglesia es que la piedra, que ahora forma parte del altar, fue el lugar donde Jesús oró aquella noche. Esta es una exhibición de árboles de olivo y conmemora el jardín de Getsemaní narrado en los evangelios. La verdad es que es imposible tener árboles de olivo de hace 2.000 años. De acuerdo a la botánica, el árbol de olivo más antiguo tiene un poco más de 1.000 años y se encuentra en la isla de Chipre. El día de hoy encontramos árboles de olivo en este lugar, que claro, tienen cientos de años, 800 años. Algunos posiblemente alcanzan los 1.000 años. Pero así pudo haber lucido el jardín de Getsemaní, como lo vemos el día de hoy. Y esto es algo fascinante. Días antes del arresto, Jesús montó un pollino y cruzó el Valle de Cedrón para entrar por la Puerta del Este, o Puerta Dorada. Conmemorando así la entrada triunfal. Justo hemos llegado a la entrada donde comienza la Vía Dolorosa. La gente viene del Monte de los Olivos y cruza esta puerta, la Puerta de los Leones. Cuando entramos a la ciudad de Jerusalén, debemos recordar que estos muros no existían en el tiempo de Jesús. Los muros que vemos el día de hoy son del periodo otomano, aproximadamente siglo XVI después de Cristo. Jerusalén ha sido destruida y reconstruida por siglos. Los vestigios del primer siglo han quedado aproximadamente 10 metros por debajo de las calles actuales. Las iglesias y monasterios que albergan las estaciones de la Vía Dolorosa pueden llegar a tener 500 años o remontarnos a orígenes del cuarto siglo, como es el caso de la Iglesia del Santo Sepulcro. Sin embargo, el origen de la Vía Dolorosa se remonta al siglo XII después de Cristo. Existen dos candidatos para hacer la vía que Jesús recorrió antes de su crucifixión en Jerusalén. La primera, basada en los descubrimientos arqueológicos más recientes, apuntan a que la vía pudo haber sido al sur de la ciudad antigua actual. Pero este recorrido lo analizaremos en otro episodio. Y la segunda y más famosa por los siglos de tradición, la Vía Dolorosa, la cual inicia en la Puerta de los Leones y finaliza en la Iglesia del Santo Sepulcro. Aquí empieza nuestro recorrido para la Vía Dolorosa y en ese lugar hay una pequeña introducción a lo que estaremos visitando. El Vía Crucis o la Vía Dolorosa está compuesto de 14 estaciones. Aquí incluso hay unas imágenes que representan cada estación, la cual es un acontecimiento que ocurrió en los evangelios. Las últimas cuatro estaciones están dentro del Santo Sepulcro, que sería el último lugar del Vía Crucis. El Evangelio de Mateo menciona que después que Jesús fue arrestado, fue detenido por las autoridades judías de Jerusalén. Y después de esto fue llevado ante Pilato, el procurador romano de Judea, y ahí recibió su sentencia a la cruz. Esta es la primera estación que tenemos en la Vía Dolorosa que se conmemora la entrega a Pilato y el juicio de Jesús ante las autoridades romanas. Se cree que era aquí el lugar donde estaba el palacio de Herodes. Porque de acuerdo a los arqueólogos, ellos pensaron que la fortaleza Antonia estaba justo en este lugar. Y claro, tenemos una evidencia arqueológica muy importante dentro de un lugar que vamos a ver si nos dejan entrar en unos momentos. Y es por eso que asumían en siglos anteriores que aquí pudo haber estado el palacio de Herodes. Y claro, el lugar donde Poncio Pilato también podía ejecutar juicio. Bueno, aquí nos dejaron entrar a este lugar porque justamente como muchos no saben, este lugar alberga una de las actividades más importantes, más que todo lo que se vende aquí. Creo que este remanente de la fortaleza Antonia es la pared que vemos justamente ahí al fondo. Y esto era la base militar de los soldados romanos donde ellos guardaban el templo, el orden, etc. Y esta es parte de esa fortaleza romana. Es increíble. Muchos de los conventos, de las iglesias están cerradas. Lo que nos dicen es que todo este complejo ha estado cerrado por muchos meses. Las iglesias de las primeras seis estaciones se ubican dentro del barrio musulmán de la ciudad antigua. Cada iglesia pertenece a diferente orden. Y algunas de ellas decidieron abrir sus puertas cuando la situación de la pandemia mejore. A nuestras espaldas se encuentra la estación número tres, donde, de acuerdo a la tradición, esta fue la primera caída de Jesús. Por el peso tan increíble, ya después de haber sido latigado, ya después de haber tenido la corona de espinas, se encontraba con una situación física muy débil. Así que esta es la estación donde conmemora esa tercer caída. Pero justamente aquí, en contra esquina de esta otra iglesia, se encuentra la cuarta estación. Y esta conmemora el encuentro de Jesús con su madre María. Aunque este evento no se menciona en la Biblia, podemos imaginar el momento agonizante de una madre ver a su hijo ser sentenciado a muerte. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. No muy lejos de la estación número tres y cuatro, se encuentra esta estación. La número cinco, justamente conmemora la ayuda de Simón de Sirene, quien ayudó a Jesús a llevar la cruz. Y esta, esta pequeña capilla que vemos aquí, totalmente cerrada por la cuestión del coronavirus. Pero muy pronto pensamos venir para documentarla para todos ustedes. ¿Qué es el Evangelio de Nicodemo? Incluso, hay una tradición que este manto curó milagrosamente de una enfermedad muy horrible a Tiberios. Y este manto se encuentra hoy en día en Roma. ¡Wow! Parece que la séptima estación está abierta, así que vamos para allá. Finalmente encontramos la estación número siete, que sí está abierta, así que vamos a entrar. Lo que sabemos de este lugar, es que ya estamos aquí colindando con los límites de la ciudad antigua, la ciudad del tiempo de Jesús. En la séptima estación, lo que tradicionalmente se cree, es que fue el lugar donde Jesús se cayó por segunda vez. ¡Wow! Pero miren, esta columna es muy antigua. Vamos a la octava estación y esta es conocida como el lugar de la consolación. En este lugar hay una tradición que Jesús consoló a las mujeres que lloraban por él. Y pusieron unas cruz en la pared para conmemorar este evento. Y justo la estación número nueve se encuentra aquí a la vuelta, subiendo las escaleras para llegar muy cerca del techo de la iglesia del Santo Sepulcro. De acuerdo a la tradición, esta novena estación se conmemora la tercer caída de Jesús. Bueno, esta iglesia les pertenece a los cristianos coptos. Este tipo de cristianismo viene de Egipto, extendiéndose por todo el norte de África. Pueden ustedes creer que aquí vive gente, justo en estas casitas, en el techo de la iglesia del Santo Sepulcro. Y estos son sacerdotes o servidores de la iglesia copta. Y bueno, más allá ya no podemos pasar, pero miren qué curiosas sus casas, las entradas tan pequeñas. Y llegamos aquí a la iglesia del Santo Sepulcro, que es la décima estación. Y claro, dentro de esta iglesia se encuentran las otras cuatro estaciones. La iglesia del Santo Sepulcro la construyó Elena, la madre de Constantino, en el siglo IV d.C. Lo primero que ves al entrar es la famosa piedra, donde de acuerdo a esta tradición pusieron el cuerpo de Jesús. Es aquí donde se encuentran las últimas cuatro estaciones. El despojo de sus vestidos, crucifixión, retirado de la cruz y enterrado en la tumba. En este momento subiremos al nivel más alto del remanente que quedó de una colina, donde de acuerdo a la historia y tradición es el lugar llamado Golgota, o Monte de la Calavera. Este es uno de los lugares principales dentro de este complejo, porque de acuerdo a la tradición aquí fue donde se puso la cruz de Jesús. Este lugar lo debemos ver completamente sin estas estructuras, porque en el primer siglo no existían estas estructuras y esta iglesia. Al entrar al Santo Sepulcro buscamos las evidencias arqueológicas que permanecen hoy después de siglos de destrucción y remodelación. Esto es parte de lo que fue la cima donde Jesús pudo haber sido crucificado. La última estación y la más importante para muchos cristianos está en el corazón de la iglesia, cuyo nombre lleva en honor al sepulcro de Jesús. Dentro de esta tumba, los expertos apuntan que los restos pertenecen a una tumba del primer siglo. Esto es sorprendente. Es en el acontecimiento posterior a la tumba en el que descansa la fe de los creyentes. Pablo dijo en 1 Corintios 15.14 Y si Cristo no resucitó, van a ese entonces nuestra fe. Existe otro lugar candidato como la tumba de Jesús, pero también lo dejaremos para otro episodio. Lo importante para la vida del creyente es lo que aconteció hace dos mil años. Yashua fue anunciado como el Cordero de Dios y entregó su vida siendo crucificado, enterrado y resucitó al tercer día. Él no está aquí, pues ha resucitado. Bueno, aquí terminamos en esta última estación, la iglesia del Santo Sepulcro. Hemos visitado lugares tradicionales que han dejado marca y huella en la vida de muchos peregrinos a lo largo de los siglos. Desde que esta vía dolorosa se constituye oficialmente en el siglo XII, ¿no? Claro, y aunque no podemos saber con certeza si fue el lugar donde ocurrieron los hechos, lo que los evangelios nos narran, la historia de Jesús, es algo que ha marcado la vida de todos los peregrinos que vienen y visitan cada estación en esta ciudad. Así es, lo importante es lo que pasó, lo que sucedió en este lugar, que ha cambiado la vida de muchos de nosotros. Si te ha gustado nuestro material, no olvides suscribirte a nuestro canal Javer Latino en Israel, donde podrás ver muchos episodios más. Dejen sus comentarios y compartan con sus amigos, con sus familiares, para que todos puedan conocer más de esta grandiosa tierra. Así que nos vemos en el siguiente episodio, con Javer Latino en Israel. ¡Gracias!